Un partido increíble, se le escapó ayer a defensores de Cambaceres. En la última jugada del encuentro lo terminó perdiendo 1 a 0. Resultado injusto, porque había hecho bien las cosas el equipo de Ricardo Kusenka. Se le plantó de igual a igual a JJ Urquiza y en el primer tiempo tuvo algunas situaciones. Pero una vez más, la falta de profundidad le impidió ponerse en ventaja. No concretó las chances que tuvo y después lo iba a lamentar. Aquí una clara, una acción dentro del área, un rebote y otra vez el arquero para salvar a JJ Urquiza. Llegaba a defensores de Cambaceres, pero también en el segundo tiempo se fue quedando con el correo de los minutos. El equipo local creció en volumen de juego y tuvo esta oportunidad con Bogado, que va a encontrar una buena respuesta del arquero Arias Navarro. El partido se iba cayendo en un pozo, se llegaba a poco con peligro frente a los arcos. En esta, Gonzalo Pérez tiene la chance y el remate pasa cerca del parante izquierdo. El árbitro había desionado 3 minutos, después sumó uno más. Y cuando el reloj marcaba 49 minutos, iba a llegar el impensado gol del local. Una pelota que pierde la mitad de la cancha de defensores de Cambaceres. El centro que va a llegar al área, la peinan de cabeza y Ortiz López somete a Navarro con un remate al posto izquierdo. Así lo ganaba JJ Urquiza. Así se quedaba con las manos vacías el equipo de Ricardo Kusenka. Movió defensores de Cambaceres de la mitad de la cancha y el árbitro Sebastián Martínez determinó el final del encuentro. Derrota injusta y agónica de un rojo que no consigue regularidad en el campeonato de la primera C. ¡Suscríbete al canal!